Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV En el vídeo de hoy podéis ganar gemas gratis solo por ver el vídeo y saber contar Y es que después os explico porque llega el vídeo que todos y todas estabais deseando El vídeo del sorteo de gemas de Brawlers TV que os regala gemitas para Zoba Y es que estamos ya a finales de junio y todavía no lo habíamos hecho Y esto es terrible, 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 pero ya llegó a finales, eh A finales, pero siempre llega, sabemos que llega Perfecto, bueno gente, pues como ya os digo, vamos a sortear gemas bastantes Yo creo que, a ver, déjame así, dos, cuatro, seis, ocho mil gemas Venga, voy a sortear ocho mil gemas para cuatro personas Yo creo que sí, dos mil gemas para cuatro personas Dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, venga, ea Pues así, ocho mil gemas que vamos a sortear solo por, eh, solo no, perdón Lo que tenéis que hacer para, eh, poder participar es ver este vídeo Primero os quiero contar unas cosas Después os explico lo que hay que hacer Porque como ya sabéis, últimamente, aparte de verme jugar También tenéis que jugar vosotros y vosotras Tenéis que adivinar, acertar, contar Así que muy atentos y atentas Lo primero de todo, gente, es que os quiero contar Es que os suscribáis a BrawlesTV Le dejéis, dejéis un super like en este vídeo Y por, pues, y por supuestísimo Activéis la campanita para no perderos nada de nada Bueno, gente, es como ya sabéis Ya tenemos a Vali en nuestra cuenta Ya hemos hecho super raps, super pops Hemos hecho aquí canciones guapísimas Sobre Vali Hemos jugado nuestras primeras partidas Que han sido bastante, bastante nefastas Todo hay que decirlo Pero aquí seguimos al pie del cañón Dándolo todo con Vali Y es que ahora, gente Eso me apetece jugar unas partiditas en squad Como ya sabéis, el otro día jugamos solo una Y hoy vamos a jugar partidas en squad Yo tengo que contar una cosa antes de nada Está muy triste mi Vali Pero muy, muy triste No triste poquito, no, no Tristisísimo Porque lo sigo teniendo a nivel 1 No lo he podido subir a nivel 2 He abierto cajas y cajas He hecho eventos y eventos He abierto cosas y cosas Y no hay manera Sigo aquí, gentes Con Vali nivel 1 Eh, pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Yo seguiré intentándolo Y seguiré abriendo cajas Para buscar puntitos para Vali De momento, no hay manera Así que nada Jugaremos con Vali en nivel 1 Triste un poquito Pero bueno No pasa nada, gentes Ahora si os queréis poner contentos y contentas Os voy a decir Cómo conseguir gemas gratis Solo por ver el vídeo de hoy En el que jugaremos con Vali ¿Qué hay que hacer? A ver, aquí la cosa reside En la importancia de saber contar Y de saber sumar Así que muy aloros ¿Qué tenéis que hacer? Bien, lo primero de todo Vais a tener que dejar un comentario En este vídeo Diciendo Cuántas veces He hecho el combo Bien El combo de Vali perfecto Es decir Cuántas veces He saltado correctamente He golpeado con los puños Y se han puesto en azul ¿Vale? Y he conseguido Coger a alguien Hacer una pillada O sea El combo completo Las tres partes del combo Cuando las he hecho Correctamente Puede ser cero Puede ser una Dos, tres Puede ser Muchas pocas Pero para eso Tenéis que estar muy al oro A los gameplays Que vais a ver a continuación Después de haber contado Cuántas son Tenéis que dejar un comentario En este vídeo Diciendo Oye Jun Has hecho el combo completo Las veces que sea Y además te dejo por aquí Mi ID de jugador O jugadora Porque si no Yo no os puedo mandar las gemas Así que Súper, súper atentos Y atentas con eso Un único comentario Diciéndome Vuestro ID de jugador O jugadora Y diciéndome Cuántas veces He realizado El combo Perfecto Con Vali En las partidas Que veremos a continuación Y con esto Gente Después haré un sorteo Y podéis conseguir Dos mil gemas Que es muy loco Muy loco Y como yo digo Habrá cuatro ganadores O ganadoras Así que Al loro Y prestad mucha atención Bien Después de decir todo esto Yo ya me equipo aquí A Vali Que ya lo tenía Me pongo en Nuestro zoológico central Para jugar Unas partiditas En squad Con Vali Venga Primera partida En equipo Y tengo que decir Gente Es que tengo Por aquí A mis Suscriptores Alguno y alguna Que ha podido Pasarse Así que Genial Porque estamos jugando Con gente conocida Así que guay Así que Muy muy guay Bueno Vamos a ver Que tal se nos da Mira ahí tenemos A Dark Shadow Claro que si Suscriptor Desde hace 1215 años Yo creo Y alguno más Creo que Loli Creo que Loli Es el otro El otro sub Bien Nivelitos Cuidado Nivel 10 Nivel 7 Nivel 8 Aquí Nuestro amigo Vali Nivel 1 Nivel 1 Seguimos con el nivel 1 Es que es Terribilísimo Es muy triste Muy muy triste Así que Vamos a ver Que somos capaces De hacer Y nivel 11 El Oli Mama Uy Porque No creo yo Que pueda hacer Gran cosa Ah bueno Tengo una kill De un guardia Que ni sé En que momento Ni sé En que momento Y bueno Nada Por las partidas Me temo yo No por nada Pero van a ser Un poquito Aburridas Porque Entre que llego A algún sitio Con lo lento Que va este person Pues Nos dan las uvas Como se suele decir Bueno Pues nada Aquí está Dark de golpear Si me encanta Que me digas Peligro Como si yo pudiese Hacer algo Cuidado Un duque Nivel No sé cuantos Vamos a intentar Hacer el combo Ni de broma Ni de broma Ah cuidado Que tengo que curarme Que no tengo golpe De adrenalina Buah Buah Yo me olvido Estas cosas Gente Tengo que escaparme Yo me olvido Que no tengo golpe De adrenalina Uh Uh Uy 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 Buah Todo el mundo muerto Buah Ni golpe de adrenalina Ni dientes de vampiro Por favor Alguien que me explique Que alguien me explique Como voy a hacer Algo útil yo Pa Bueno Ojo Me puede explicar ¿Quién me dio? O sea ¿Quién me dio? Esto Esto no Así no Y no tengo tampoco Consumibles para comer Eh Ravi Por favor No vayas No vayas Ya No Si nos van a matar Pero huye Huye un poco Es que no Es que Mira mía Mira mía ¿Qué hago con este arco? Por favor Que alguien me explique ¿Qué narices hago yo Con este arco tan corto? O sea No eh No eh No por ahí viene el fuego Buah Chaval Buah Vale amigo mío Eh Tú y yo Nos vamos a llevar muy bien A lo mejor cuando subo un poquito más de nivel Pues me lo puedo plantear Mientras tanto Me va a resultar muy muy complicado jugar contigo De verdad Porque soy Bastante pez Uy Por ahí viene Bet Si Que me va a reventar Con solo tocar Con solo mirarme Ya me revientan De verdad Con solo mirarme Venga Eh Voy a dejar que haga algo Ravi Si quiere Porque yo lo único que voy a poder hacer Va a ser escaparme Ojito Ese duque Que viene Mira Mira a mi esto de Da da ya ya Ahí voy A lo loco Venga El escudo Adiós Adiós Que poca vida Adiós en general Ya nos mataron a los dos Efe Vamos a por otra partida Vamos Otra partida Ay Nivel 15 Jeremy Johnny no Jeremy Perdón Nivel 15 Por favor Pero os he pedido niveles bajos Que gentuza esta Que gentuza esta Bueno no No hay fallos Si si Nos reímos todos Porque Todos y todas Porque vamos Nivel 9 Nivel 5 Bueno el nivel 5 Gracias Sabes Pero el nivel Ese es Es que no vamos a llegar a nada No vamos a poder ni matar guardias O sea Haré unas partidas con sub Pero no me están haciendo mucho caso Con lo de niveles bajos No a ver Ya sé que no es que no me hagáis caso Es que yo sé que es difícil Tener personajes a nivel 1 Excepto que te hayan tocado Recientísimamente Es muy complicado Que Que la peñita tenga Niveles Niveles 1 Yo lo reconozco Pero claro Yo es lo que necesito Porque claro Nivel 15 Un nivel 15 Pues nada Se va a hacer todas las kills El 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 Frank Este Yo voy a aportar Menos y nada Ojo Ojo Madre mía Nivel 10 Venga Yo desde aquí atrás Pues hago esto Que aún encima Me como Un No sé de dónde Me como algo Y nada Venga Claro que sí Terrible Venga Vamos con esto Vamos con Efectivamente No hago el combo Ni de broma Venga Steve coge por ahí Eso Vale yo voy a coger Los dos cositas Porque con los consumibles Podemos ganar vida Y Y Y Cuidadito Muy bien Muy bien Una kill Ah no ya la tenía antes O esa kill Bueno no sé O maté yo a la max No lo he visto No lo he visto Uff Sería muy loco Sería muy loco Por favor Que alguien Me tengo que acordar De cambiar los emotes Porque estos son muy cutres Madre mía Ojo al arco De Milo Y mira mi arco O sea Que es que no llega más allá O sea Es Ah muy bien Muy bien Ala Es terrible De verdad Amigo Ja Amigo Bali Es 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 bastante Yo no sé qué opinaréis Vosotros y vosotras Pero a mí Ahí hay rival Venga ahí voy Ahí voy Ahí voy Con mi salto Buah chaval Eh Dónde estaba el rival Por favor Oh Yo 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 Peñita que hay ahí Venga vamos eh Vamos a intentarlo Yo tengo que hacer algún combo Bien o por lo menos Ahí voy Buah Vale No le he dado a nadie No pasa nada Continuamos el combo Venga puñitos Venga pillada A nadie Pillada a nadie A la nadita misma De verdad Eh Uff Va a ser muy complicado Jugar con este person Venga puñitos Paso 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 Ya De De F F Estas partidas De verdad De verdad No voy a sobrevivir No voy a sobrevivir Yo jugando con Bali Mucho tiempo Por lo menos en nivel 1 En nivel 1 Uy eh Uy Es que es Es un poquito Malinchi Malinchi eh Venga Yuhu Yo me recuerdo Yo recuerdo Perdón Eh Nivel 1 Con Nico No se porque estoy siempre Comparándolo con Nico Pero es que Nico Para mi es Increíble Es muy bueno Entonces Lo puedo comparar con Rocky Mira Rocky no se me dio tan bien Las primeras partidas Pero un poquito mejor Que este jabalí Hay que reconocer que si eh Yo recuerdo Las partidas con Rocky No fueron tan nefastas O sea Es que las del otro día Por favor Las del otro día No O sea Lo único que quería era escaparme De la gente De verdad Que mal me salieron Esto hay que seguir practicando Mucho Mucho Pero claro También me gustaría practicar Con un nivel un poquito más alto Porque si no me desespero Os juro que me desespero Venga Una victoria Que he hecho la nada He hecho la nada Venga Vamos a por otra Con subs Y luego con randoms Que me emparajarán Un poquito mejor Espero Venga Para allá Niveles Pues los mismos Pues los mismos No se para que me pongo a pensar Si somos los mismos Las mismas gentes De antes Ay Nada No No es mi tipo eh Tengo que reconocer Que me Defraudó un poquito Este personaje A lo mejor Hablo demasiado pronto Porque Si Todavía es pronto Para hablar De el Tanto Puesto que está en nivel 1 Si está en nivel más alto Puede Mejorar Obviamente Todos los personajes Mejoran Cuando lo subes de nivel Eso es obvio Pero La activa no cambia Que decir Y la activa Mola Pero es compleja O sea Es difícil De De hacer Bien Porque vamos Yo te digo Ahora cuando no estoy con nadie Pues claro Muy bien Mira No tengo problema Hoy mira Voy a intentar matar algún guardia Por favor Dejadme matar guardias No vale No vale F Venga voy a por el de atrás Puñitos Puñitos Fallados Por favor A donde A donde han lanzado los puños Que alguien me lo explique A donde fueron esos puños Veis si es que no 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 Vale Yo Me parece que tienes un diseño muy guay Pero tus Tus ataques Tu combo Tu vida Y tu velocidad No va conmigo No va conmigo Que pena Que pena Pero no Hay que ser sincera Esto no No va a llevar A buen puerto Un nivel 1 Venga Voy a por todas Los puñitos Piqui piqui Los puñitos fallados Los puñitos fallados Como no podía ser menos Claro que si Vamos a hacer un segundo intento O 200 intentos Salto por aquí Venga Puñitos Trisqui 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 Pillada Pillada No Fallé la pillada Que F Por mi parte Drama Cúrate Voy con el saltito Puñitos Puñitos Pillada Iba a hacer la pillada Y me acaban de matar No te lo creo No te lo creo Que F Buah Iba 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 a cogerlo Iba a matarlo Que pena Que mala baba Que mala Buah 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 Que mal me acaba de sentar eso Gente Y donde está Por donde está yendo Venga Que venga por aquí Que yo me salto esto Venga Muy bien Ala Muy bonito Muy bonito Lo habéis matado Podrías haber dejado a mi No que va eh Por poco eh Uff Que desastre Que desastre Y el momento de A mi me agobia no tener Golpe de adrenalina eh Se puede observar siempre Mi tensión de Cúrate Cúrate Porque es que de verdad que Que es una F Como una catedral El no tener Golpe de adrenalina A ver Que hay por aquí La nada Oyo Oyo Nivel 7 Venga Quien va a ir a por ese nivel 7 Si Si Y ese nivel 6 Venga Puñitos Puñitos Fallados Fallados Uy 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 Me mata Me mata No como claro Claro que me va a matar Si es que no tengo vida No tengo na Ay Y el fuego viene por ahí Por favor No Yo quería hacer algo útil Gente Os juro que si Salto Buah No se Puñitos Puñitos Alguna pillada Donde está la peña Ala Y me marcho al fuego Que os parece Maravilla Maravilla Me marcho al fuego Por si no tenía ya poca vida Y no estaba angustiada He decidido que era un buen momento Para lanzarse hacia el fuego Porque no Sabéis Porque no Porque Oye Ese barril desapareciendo Dios mio De verdad De verdad Bueno Eh bueno Pues otra partida Canada con subs Me espero cualquier cosa Porque lo que estoy haciendo yo Es la Absolutamente O sea De verdad Cero kills O sea La nada Y para colmo En el momento en el que podía hacer algo Tuve la mala suerte De que me mataron O sea Pero que desgracia la mía O sea Es 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 terrible Me niego a seguir jugando con este personaje No que va Eh Pero de verdad O sea Es terrible ¿Qué hago? ¿Dónde está la peña? Venga Yo hago Venga Gracias 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 Perfecto Chicos Chicas Habéis ganado vosotros Porque yo Eh Me he dedicado a recorrer Todo el escenario Ahora vamos a jugar una Sin subs A ver como nos emparejan Y a ver si podemos hacer algo más útil Que lo que hemos hecho Porque madre mía Venga Primera partida Que nos hacemos en squad Sin Ningún Sub Oh Iba a matar yo a ese guardia Pues se ve que no Sin ningún sub Es decir Ahora estamos con randoms Eh Nos emparejan un poquito mejor 4-4 Y 5 Bueno Asumible Así que Que guay Yo sé que con gente de nivel 1 No me va a emparejar Que es difícil Pero Uy A ver Danger Venga Voy con el salto Perfecto Voy con los puñitos De locos Y voy con la pillada Fallada otra vez Mira Cuando las cosas no salen No salen Yo no Un poco más Se puede hacer Yo os juro que lo intento De verdad que lo intento Pero cuando las cosas No Un nivel 1 Dos niveles 1 Cuando las cosas No salen No salen A ver aquí Puñitos fallados De locos Venga voy a intentarlo Otra vez Voy a esperar Que me cargue la ulti Voy con el saltito Para adentro Llega Jun Con su combito Que va a curarse Y va a hacer ahora El combo de la pillada Que no pilla nadie Para variar Así Para variar un poco Otro combo Otro combo perdido Saltamos Again Venga puñitos fallados Puñitos fallados Bueno Muerta Pero no por los puños Ni por el combo Ni nada Venga Segundo intento Con este Personaje Vamos con los golpecitos Vamos a ver si podemos Pillar Y me paraliza No te lo creo Me paraliza El duque Pero por favor Por favor No está No está para hoy Hoy no es el día Tampoco No era el otro día No es hoy No es ningún día Todo hay que decirlo Venga Me estunea el duque Bueno equipo Lo estamos haciendo muy bien Yo voy a intentarlo otra vez Con los puñitos Falla Fallamos puños Me matan O sea Todos los combos Me los están haciendo a mi Gracias por salvarme Chicos Chicas Por favor La jade esa Que está ahí quieta Y no llega a ningún sitio Por favor Venga Vamos a intentarlo Puñitos Y Y No Ah que ya falle los puños Dios mío Dios mío Pero que desastre O sea Voy a llorar Os juro que esto es muy desesperante Chicos y chicos O sea Es que O sea Yo puedo llorar de verdad De lo mal que estoy haciendo las cosas De lo mal que me están saliendo Yo creo que no las estoy haciendo tan mal Pero es que de verdad O sea Esto es terrible Esto es desesperante Con las bromas he hecho Tres kills No sé en qué momento Pero las he hecho Venga vamos Segundo intento Me pilla Buk Y por lo tanto Me quedo sin el combo Y sin vida O sea Sin el combo Sin vida Mira este barril Que se cree Que no lo hemos visto Ahí hay un barril Parado en el medio De verdad Que juraría que le he dado Cuidado que Steve Que esto es una persona Pa Es el de antes Pues Oh Hemos ganado Hemos ganado Pero hice tres kills Tres kills Esto es un récord Un récord Venga vamos a por la última partida Venga última partida Yo digo gente Cuando las cosas no salen No salen No puedo forzar más Venga voy a intentar matar Esta Este guardia de aquí Hago el salto Venga Le hago los puños Venga Le hago la pillada Si Oh Yuppie Venga Muy bien Muy bien Vale Vale Bien Muy bien Muy bien Vamos a intentarlo nuevamente Bueno voy a saltar Para coger esta Escopeta Y me quedo Con Los Las espinas De De una Edna Oh yo 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 Oh yo 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 Buah 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 Colega 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 Yo me tiro aquí A por todo Con Eh muriéndome Muriéndome Porque me matan Me matan Que no tengo vida No tengo botis No tengo nada Eh vale Esta partida ha sido que La más rápida de la historia Eh muertísimo Bueno pues nada Eh F O sea F Yo me rindo aquí Me niego gentes Me niego a seguir jugando Con este personaje De verdad Que no puedo Me rindo O sea No puedo Es superior a mis fuerzas Me enfado Muchísimo Es terrible Así que Hasta aquí este vídeo Jugando Con Bali En el nivel 1 Cuando lo consigan más nivel Pues ya veremos que hacemos Pero terrible Horroroso Lamentable Odioso Fin Pero bueno Esto yo Vosotros y vosotras Con estas partidas Si contáis el número de veces Que he hecho correctamente El combo Es decir Las tres partes Os podéis llevar 2000 gemas Cuatro personas Así que Yo que vosotros Echaría un vistazo A las partidas Otra vez Contaría bien Y dejaría un comentario Con ese número Y con vuestro ID De jugador y jugadora Porque os podéis llevar Muchas gemas Muchísimas gracias a todos Y a todas Por haberlo visto Ya lo sabéis Ya lo sabéis Que si os gusta Zoba Brawlers TV Es tu canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!